La población tiene española, cuando digo española, nosotros somos en pequeñito un reflejo de todas estas estadísticas. Una tercera parte de la población española tiene por lo menos una enfermedad crónica. Diabetes, enfermedades cardiovasculares, respiratorias, mentales, infecciosas como la hepatitis C o reumáticas, entre otras. Pero el 5% tiene varias enfermedades crónicas, que suponen ya en nuestro país el 80% de las consultas de atención primaria. Y el 60% de los ingresos hospitalarios. Y más el 70% del gasto sanitario total. ¿Por qué doy todos estos datos? Porque la realidad de la sociedad actual y las necesidades de la población de la sociedad actual, de Cantabria y de España, necesita, como les decía al principio, que nuestro sistema sanitario y nuestro sistema social hagan el giro correspondiente en cada uno de los ámbitos para poder atender con eficiencia y con eficacia a las necesidades de esa población. Y sostener y mejorar la atención a todas esas necesidades en sanidad y en servicios sociales requiere, como no, financiación. Requiere un sistema fiscal justo, progresivo, solidario y ese tiene que ser uno de los principales retos de nuestro país y de nuestra región. La sanidad consume hoy aproximadamente uno de cada cinco euros de gasto público. Nuestros sistemas de salud y de servicios sociales no están adaptados a las necesidades de este siglo, a las demográficas, a las sociales y a las tecnológicas, no lo olvidemos. Y estos son los retos de la salud del siglo XXI, que requieren nuevos enfoques, que requieren innovadores enfoques que trascierdan al propio sector sanitario. Hoy conocemos que la mejora de la salud y del bienestar de los pueblos se obtiene con políticas que integren diseños y acciones desde todos los sectores de un gobierno, como desde la propia ciudadanía. De manera que actuemos sobre los determinantes de la salud, sobre las condiciones de vida que inciden directamente sobre la salud y el bienestar de las personas, por tanto, sobre la salud y el bienestar como elementos clave que van unidos y además son considerados parte esencial de eso que denominan ahora la economía vital de nuestro siglo. Está claro que en los informes internacionales cada día nos sorprende con una cosa nueva, pero hay algo que indican clarísimamente, últimamente, y es que la sanidad y el medio ambiente son los dos principales retos económicos de los países modernos, a la vez que son responsables como determinantes de la salud de la ciudadana. Y estos retos, como comprenderán ustedes, se han visto acentuados últimamente con la crisis económica tan fuerte que hemos vivido, con una política de cortes y de austeridad, con una falta de modernización del concepto de bienestar y de gobernanza de lo público y esto ha ido retrasando las decisiones que han de tomarse para que la sanidad del siglo XXI se adapte a las necesidades de la población del siglo XXI. Se han creado desigualdades en salud, se han creado desigualdades entre la población en el acceso a la salud y también desigualdades en la población hasta hacia las soluciones a los problemas de salud que tenían los ciudadanos. Pero tenemos que marcarnos, por tanto, nuevos objetivos. Y cualquier acuerdo, cualquier pacto, cualquier orientación futura con el mayor consenso posible de la sanidad de Cantabria y de la sanidad de España deben venir marcadas por nuevos objetivos.